Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová Sobre su trono sublime, los serafines alabando está Y los veinticuatro ancianos dicen santo, santo, santo a su majestad Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí Y él me llena con su poder Oiga, solo quiero adorarle a él Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí Y él me llena con su poder Solo, solo quiero adorarle a él Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová Sobre su trono sublime, los serafines alabando está Y los veinticuatro ancianos dicen santo, santo, santo a su majestad Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí Y él te llena con su poder Solo quiero adorarle a él Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí Y él te llena con su poder Solo quiero adorarle a él Y él te llena con su poder Y él te llena con su poder